Nos ha correspondido el número cuarto en la posición del tarjetón. Yo pienso que es irrelevante realmente el número que nos ha correspondido. Aquí en Purificación todos me conocen. Y pues la idea es que voten por el mejor y Fernando Salcedo es una opción de cambio para Purificación. A partir de ahora ya empieza el trabajo ya, bueno, directamente con las comunidades. Sí, señor. A partir de este momento, pues la próxima semana van a reglamentar el tema publicitario. Pero nosotros hemos venido haciendo un puerta a puerta, un casa a casa. Y continuamos en esa tarea, conociendo las necesidades de todos los purificenses. ¿Cómo se sintió en el momento de la elección, me refiero del tema de la posición en el tarjetón? Bien, hubo garantías, se hizo el sorteo de la mejor forma adecuada que se pudo haber hecho. Como le repito, el tema de la posición que me haya correspondido en el tarjetón para mí es irrelevante. ¿Están entonces a partir de ahora pendiente a lo que diga ese decreto municipal para empezar a hacer el tema ya proselitista? Correcto, somos respetuosos de la norma, somos respetuosos de la ley y queremos hacer las cosas conforme a ellas.